La noticia oficialmente se conoció ayer, pero en verdad que todavía tiene un gran impacto en la provincia de Santa Fe. Concretamente el gobierno nacional anunció la intervención de la firma Vicentín a modo de rescate de esta productora de agroalimentos. En principio este proceso de intervención duraría 60 días hasta que se trate en el Congreso la iniciativa oficial de expropiación. Hasta aquí sería el resumen informativo, pero lo que nosotros queremos saber es cómo ha impactado esto en la Comunidad del Norte, puntualmente en Avellaneda. Por eso se lo vamos a consultar al jefe político, al intendente de Avellaneda que está con nosotros, gracias a esta videollamada, a Dionisio Scarpín. Hola Scarpín, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen mediodía. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. La verdad que bien lo podemos decir, pero bueno. Es una noticia que no ha caído bien en la región, digo, cuando hablamos de Avellaneda, hablamos de Avellaneda Reconquista, digo, conformamos un área metropolitana y un solo bloque, ¿no?, poblacional con muchas relaciones. Claro. Scarpín, ¿qué es Vicentín en el norte? Digo, en términos de, por ejemplo, que en cuanto incide la capacidad de dadores de trabajo, el desarrollo de la región, es como para que nos pinte un poco en panorama a los que estamos acá en la zona centro y quizás no conocemos la idiosincrasia norteña. Bueno, Vicentín lleva más de 90 años de historia, ¿no?, y ha nacido en una tierra que no es fácil, ¿no? Digamos, Avellaneda está en el norte provincial con todas las limitaciones que eso tiene y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, a través de los años ha logrado ir posicionándose, digamos, a nivel provincial, a nivel nacional y también internacional. Por lo tanto, obviamente que en una comunidad como Avellaneda y, digo, Reconquista, tiene una implicancia muy importante. Por los empleos directos que tiene, que son más de 2.000, digamos, entre las diferentes unidades económicas, porque Vicentín, digo, tiene diferentes empresas y, bueno, desde el punto de vista jurídico son empresas independientes también, como el frigorífico, la algodonera, pero tantos puestos indirectos también, digo, porque Vicentín, una de las cosas que ha hecho durante todos estos años es formar proveedores locales, incentivar a empresas locales que puedan proveer sus insumos. Entonces, la cadena hacia atrás de la producción es muy importante, ¿no? Y también hay algo que a veces no se puede medir, que es la sinergia que tiene Vicentín y que tiene con las demás empresas e instituciones, que hace, digo, que se genere un, digamos, un polo agroindustrial importante con muchos emprendedores, digo, que quieren avanzar, que quieren progresar. Y digo, Vicentín ha sido un actor importante en todo esto. Intendente, ¿cómo está trabajando actualmente la planta, no? Se lo pregunto porque ayer llamó la atención en la conferencia de prensa que el ministro Culfas dijo que querían seguir funcionando, mantener los puestos y que los pequeños productores sigan vendiendo. Lo estoy leyendo textual, ¿no?, de lo que dijeron ayer en la conferencia de prensa. ¿Eso no está pasando? No, acá las plantas de Vicentín están funcionando normalmente, excepto una, digo, que es la algodonera, la hilandería, pero que tiene que ver con una situación de crisis internacional, digo, que tiene el algodón, un poco también por el coronavirus, digo, en el mundo la compra de ropa ha caído enormemente y eso también ha producido una crisis a nivel internacional en este sector, digo, pero tiene que ver con este sector, digamos, está funcionando con mitad de su capacidad, pero los sueldos han sido pagados siempre al día, igual que en las plantas del sur. La más comprometida en realidad es la planta de Molienda, que está en San Lorenzo, digo, que es una planta de Vicentín, Zahí, pero todas las otras unidades de negocio están funcionando normalmente. Ya que habló de los sueldos recién, ¿qué pasa en esa materia ahora que está todo tan resentido, independientemente de la situación particular de Vicentín? Me pregunto si están pagando los sueldos, si ha habido despidos, si ha habido cesación. No, la empresa no ha despedido a nadie, incluso en el sur, y ha pagado malmente hasta el día de hoy. Además, la empresa ya había iniciado en el sur de la provincia algunas actividades de a poco y tenía un programa de trabajo, digo, de acá en adelante, para ir sumando mes a mes capacidades a esa planta que en definitiva es la que cerró, pero vuelvo a repetir, todas las demás actividades que tiene la empresa están funcionando con normalidad. Claro, ahora la situación económica, admitamos que no es buena tampoco, ¿no? Porque tiene una deuda importante que ya públicamente se había conocido en el mes de diciembre del año pasado, creo que son 1.350 millones de dólares, ¿no? Que es un poco lo que habían dicho los propios propietarios. O sea, de alguna manera hay que hacer frente a esto, hay que pagarlo. Por supuesto, sí, sin duda. Creo que todo lo que tenga que hacerse cargo la empresa se debe hacer cargo. Para eso hay un concurso de acreodes abiertos que está en plena etapa de desarrollo, ¿no? Digamos, esta metodología legal que existe en la Argentina, que existe en todo el mundo, que es cuando una empresa entra en crisis, poder, en definitiva, ordenar. Hoy la empresa, digo, está manejada en definitiva por la justicia, a través de la forma legal del concurso. Y, bueno, tiene un síndico, tiene una persona externa que va auditando y va controlando todo. En la Argentina, digo, a través de su historia y en los últimos años hay cientos de empresas que han entrado en un concurso a acreedores. Digamos, no es una cosa rara, especialmente teniendo en cuenta las crisis económicas que ha venido sufriendo nuestro país en todo este tiempo. Entonces, digo, a esta empresa en particular es la primera vez que le pasa. Vicentín tiene una conducta intachable a través de su larga historia. Por eso siempre ha tenido calificación 1 a través de los años, digo, y ha sido beneficiaria de créditos internacionales. Y tiene asociaciones en sus diferentes empresas con empresas nacionales e internacionales de primer nivel. Y todo esto es por la confianza que ha tenido siempre, ¿no? El año pasado, a mediados de año, empezó una crisis que, digamos, tiene que ver especialmente con la crisis política económica que ha sufrido la Argentina, post-elección primaria presidente, ¿no? Donde, bueno, todos ya conocemos lo que ha pasado y, bueno, que ha tenido su desenlace ya para fin de año. ¿Qué pasa con el proceso de concurso, ya que lo nombró? ¿Sigue igual a pesar de la intervención? ¿Se suspende? ¿Qué es lo que se puede decir al respecto? Son cosas legales que la empresa seguramente estará analizando en este momento, ¿no? Hay un montón de opiniones desde la inconstitucionalidad, digamos, porque hay un juez que está actuando en una causa, a muchas cosas, ¿no? Esa es una cuestión más de los abogados que... Claro, claro. Si la salida no es esta intervención, no es el rescate, digamos, ¿cómo afrontar el pago de esa deuda? ¿Qué tipo de alternativas o qué tipo de soluciones se manejan? Yo creo que hay un montón de alternativas intermedias que no sea la expropiación, ¿no? La expropiación, además, no es una expropiación, digo, a una empresa común y corriente. Acá se está expropiando, se está quitando el capital que ha sido forjado con mucho sacrificio a través de 90 años, o sea, a una familia. Hoy la empresa la conduce la tercera generación de la familia. Es decir, hay mucha historia, hay mucho esfuerzo detrás de todo esto para que un Estado, de un día para el otro, digo, le quite todo ese capital que con tantos sacrificios fueron formando a través de los años, ¿no? Había alternativas de asociarse, digo, de hecho que la empresa la estaba analizando, asociarse con la Asociación de Cooperativas Argentinas o con YPF mismo. Digo, hay otras salidas que no sean la simple expropiación de una empresa. Creo que esa es una medida extrema en una empresa que puede estar al punto de la quiebra, cosa que no es esto, digo, esto no es así. Hay un concurso encaminado y nadie dijo, por lo menos hasta el momento, que la empresa iba a ir a quiebra. Y la empresa tampoco lo quiere hacer, digo, está abierta a buscar cualquier cosa, de hecho que la estaban buscando, para tratar de salvarla, de asociarse con otro, de que ingrese un flujo de fondos, digamos, de esa manera retomar más rápidamente la producción que de otra forma, solo quizás tardarían más tiempo. ¿Pudo hablar con los propietarios en estas horas, digo, más que nada para saber cómo sigue esto? Porque se conoció también la información que iban a pedir una ayuda, un acompañamiento, un auxilio. A legisladores santafesinos, hasta el propio gobernador Perotti. Pero bueno, el mismo primer mandatario provincial ya se manifestó a favor de esta decisión del gobierno nacional. Sí, lo escuché. Digo, no me ha sorprendido que Omar haya tomado esa postura, digo, porque en definitiva es del mismo partido político. Pero yo creo que lo que tiene que hacer el gobernador es mediar en esta situación y buscar la salida que no sea una expropiación. Creo que hay salidas posibles, muy posibles, sentados en una mesa, digo, se pueden analizar y seguramente se pueden viabilizar. En ese sentido, estoy totalmente seguro y convencido de eso. Respecto a lo otro, digo, la postura de la empresa, obviamente, primero de sorpresa también, porque ellos no sabían nada. Y seguramente, bueno, harán los cuestionamientos legales por el proceso que está en marcha del concurso. Y seguramente ellos también entrarán en una negociación para evitar una expropiación. Bueno, Escarpín, la verdad que muchísimas gracias. Seguro que en estas horas vamos a tener noticias porque la información dice que el propio interventor, el flamante interventor, Gabriel Delgado, ha llegado al norte de la provincia a Reconquista, así que seguramente van a tener comunicación con él y nosotros vamos a seguir molestándolo para seguir hablando de este tema y ver cómo evoluciona. Desde Avellaneda... Bueno, esperemos que así sea. Sí, seguro. Le agradezco mucho, le agradezco mucho esta comunicación y estos minutitos con Telefé Noticias de Santa Fe y que tenga un buen día, Escarpín. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Un saludo.